Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es el Waze, sean bienvenidos a una guía de logros para el canal En esta ocasión estamos en el Halo de Master Chief Collection y vamos a desbloquear un pequeño logro en este jueguito El logro que vamos a desbloquear es el que ustedes están viendo en pantalla que se llama Señor del Scarab Es un logro de 20 Gs y dice que en Halo 2 hay que conseguir el cañón Scarab Es un logro raro puesto que solo el .53% de los jugadores lo ha desbloqueado Y les voy a mostrar el método que yo creo es el mejor para desbloquear este logro Así que vamos a darle Y bueno pues lo primero que tenemos que hacer para desbloquear este logro Hay que agarrar la canción de la campaña de Halo 2 para hacer este logro Así que nos vamos a campañas Halo 2 aniversario Vamos a agarrar misiones y vamos a escoger la misión que se llama Metrópolis Esta es la que vamos a utilizar Aquí pues no hay que cambiar nada La dificultad pues la podemos poner en fácil, no hay problema Aquí, ojo, esto es muy importante Tenemos que activar la calavera que se llama Sputnik Es esa calavera que ven aquí, está en la parte ya marcadita Es la única que necesitamos Simplemente la activamos Y ya vamos a iniciar lo que viene siendo la misión Decir que este no es el único método que existe para desbloquear este logro Hay por ahí otro método que realmente se puede utilizar Es uno que involucra a el Banshee Pero yo lo estuve intentando para la fecha en que sale este video Yo creo que este método no sé si ya no funciona Puesto que ya hay que llevar el vehículo a cierta parte Hay que llegar el Banshee a cierta parte Pero pues no sé por qué a mí me salía O se me quitaba el vehículo Me hacía un dispam, mejor dicho Y pues ya no podía utilizar ese método Así que yo creo que este es el método que a fecha de ahora en que está saliendo este video Es el que se puede utilizar para sacar este logro Es decir que no es un método sencillo Ahorita les voy a explicar Y ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a jugar lo que viene siendo la campaña Y ahorita voy a saltar hacia la parte En donde ya vamos a empezar a utilizar el método Así que ahorita nos vemos Y bueno pues eventualmente en la misión van a llegar a esta parte Que es donde ya están luchando contra el Scar Es la parte final Aquí van a llegar a esa parte donde están esas tres puentes Aquí mucho ojo Es muy importante que agarremos lo que viene siendo este lanzacohetes Y nos vamos a seguir por este pasillo largo Y vamos a llegar a la parte final Vamos a llegar al último de los puentes Como saben que están en el puente correcto Es el único puente que no tiene techito Es el puente que está en el aire libre Y aquí pues vamos a empezar a acomodar las cosas Para que podamos hacer el truquito Una de las primeras cosas que voy a hacer Las voy a cambiar a los gráficos clásicos Y voy a ubicar esta caja Esta caja la voy a mover Y de tal manera que no se vaya a caer La voy a poner así que en el centro Y la voy a ir empujando con mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado con esta caja No lo podemos perder Es muy importante para este método Por eso lo empujamos con cuidado Y ocho ojo Aquí los NPCs de los soldados que pasan Igual pueden empujar la caja Ya recomiendo que se queden atrás de la caja Para que no se los vayan a empujar Porque pues de esa manera Ya he perdido varias cajas Con los NPCs Ahora sí que tiraron en la caja No pasa nada Simplemente ahora sí que cargamos el punto de control Y lo arreglamos Pero para qué Para qué perder ese tiempo Aquí lo voy a acomodar de tal manera Ahora ustedes pueden ver En lo que viene siendo Tenemos esas marcas en el piso Que son como unos cuadrados Bueno son casi casi unos cuadrados Y eso nos va a servir como punto de referencia Yo voy a acomodar la caja De tal manera que nos quede así Perpendicular a lo que viene siendo La parte del cuadrado Entonces aquí lo voy a acomodar de tal manera Que quede más o menos así perpendicular Y que quede centrado Que el cuadrado tiene que quedar en el centro De lo que viene siendo la caja De esa manera Lo voy a correr aquí un poquitito más para atrás Así No debe estar encima Simplemente debe estar a un lado De esa manera De esa manera nos debe quedar Y ahorita vamos a empezar a utilizar el truquito Aquí lo que voy a hacer Es voy a esperar un punto de control El punto de control es muy importante Nos va a servir Para que podamos intentar eso varias veces Aquí siempre se obtiene un punto de control ¿Cómo se obtiene el punto de control? Realmente solo hay que esperar Aquí realmente si ustedes no han visto Esta parte de la historia El escala pues está pasando en la parte de abajo Y eventualmente va a llegar A el punto más lejano De donde ustedes ya no van a poder Hacer así que mucho Simplemente se va a detener Y en este punto cuando se detenga Nos va a dar el punto de control Este punto de control nos va a servir Lo que voy a hacer a continuación Es voy a saltar sobre la caja De tal manera que pues que quede encima de ella Y con el lanzacohetes voy a disparar En una posición que necesito aquí En que intenté saltar Pues moví un poquito la caja Lo estoy acomodando de tal manera Entonces saltamos con cuidado de no moverla Y ahora voy a apuntar Lo que me dicen mis lanzacohetes A una posición muy exacta Esta posición es muy exacta Ahora les puedo decir cuál es La tienen que ver ahora sí que en el video Pónganle pausa y chequenlo La posición Realmente si ustedes no apuntan A la posición correcta Pues va a pasar muchas cosas Muchas cosas malas Pero parece que no es el punto de control Cuando disparemos básicamente Lo que tiene que pasar Es que vamos a salir disparados Verticalmente hacia arriba Si ustedes pues disparan Y no sale eso Pues puede pasarle varias cosas Voy a tratar de mostrarles Qué es lo que puede pasar Cuando ustedes disparan Y pues disparan mal Porque pues solo hay una manera De dispararla ¿no? Una de las primeras cosas que puede pasar Es que disparan y salen disparados hacia atrás Otra es de que ustedes se pueden morir Pero simplemente no pasa nada Simplemente presionamos Para decir que estar Y cargamos el punto de control Y lo podemos intentar de nuevo Ahora sí que esa es la magia De nuestro punto de control Y pues aquí Simplemente lo que vamos a ir haciendo Es vamos a ir intentándolo Cuantas veces sea necesario Para que nosotros podamos desbloquear Este logro Y bueno pues otra de las cosas Que les puede pasar Ahora sí que es que disparen Y salgan disparados Y no lleguen o necesitan Aquí necesitamos llegar al puente Este que está allá arriba Porque ahí está el arma Y pues simplemente Pues el que no lleguen Cuando caen mueren Otro que les puede pasar Es de que disparen Como en este caso Y se pasen Ahora sí que Suban de más Y pues el juego Pues cuando calcule la caída Pues los va Ahora sí que a matar Quería mostrarles esa Para que vean Que lo puedo usar Ahora esta es la Que viene siendo la buena Esta es la que chequen Ahí pueden pausar el video Para ver la posición exacta En esta posición Es la que hay que disparar Es la única posición Que nos sirve Cuando nos disparemos Vamos a salir Ahora sí que a la velocidad correcta Aquí les pido Que se peguen un poquito A lo que viene siendo La pared Para que nos sirva Para que nos frene un poco Y no nos pasemos mucho Y de esa manera Ustedes caerán Gentilmente Sobre el puente Donde está el arma Simplemente Ahora vamos a Ir hacia el arma Prácticamente Que es esta Que está aquí Esta es la arma escarab Simplemente La agarramos Es una arma modificada Que lo que hace Pues es que cuando disparas Pues tira Como si fuera Lo que dispara El escarab ¿No? Su rayo que dispara Y de esa manera Nos desbloquea El logro Sin ningún problema Realmente Pues sí hay que intentarlo Varias veces Pero no se preocupen En una de esas De seguro Les va a salir Yo lo intenté Como por 15 minutos Y se cree que Como unos 10 intentos Pero pues Ahí pueden ver Que sí funciona El método Y yo creo que Es el que funciona Para el tiempo En que sale Este video Y si llegas Hasta esta parte Del video player No te vayas Todavía sin antes Dejar tu me gusta Para apoyarlo De esa manera Me indicas Que estos videos Te están sirviendo Y me motivas A hacer más contenidos Como este Si por alguna razón Este video te disgustó Y está el otro botón Que parece funcionar De igual forma Si no lo has hecho Suscríbete al canal Es gratis Lo puedes hacer Presionado en el P Que más adelante Aparecerá en la parte De derecha De tu video No olvides presionar La campanita Para que YouTube Te avise En el minuto cero Cuando publicamos Un contenido Y en la parte izquierda Habrá un recuadro Con un video Que quizás no has visto Antes y sea de tu agrado Yo soy Robayo Este fue una guía más Para el Halo De Master Chief Collection Y nos vemos en Pro videos ¡Suscríbete al canal!